Julio, tenemos un invitado de excepción en 360. Es dramaturgo, escritor, también historiador, y obviamente un punto de referencia dentro de lo que es el movimiento cultural de nuestro país. Nos referimos al profesor Luis Grito García, a quien le damos la bienvenida en vivo y en directo a 360. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con la audiencia. Profesor, 5 de julio, ¿un evento histórico o un punto de referencia hacia el futuro? ¿Qué dice usted? Mira, un arranque. Yo digo que nacemos dos veces. Uno, cuando venimos al mundo, y dos, cuando tomamos control de nuestra existencia. Y justamente el 5 de julio es el momento en el que formalmente Venezuela toma el control de su existencia. Claro, va a sufrir después embates terribles, la Primera República va a caer, etc. Pero a partir de ese momento nos declaramos soberanos e independientes de cualquier tutela extranjera. Y señalamos que solo nos regiremos por nuestras propias autoridades y nuestra soberanía. Entonces, es un momento extraordinario. Es así como la mayoría de edad de un ser o el segundo nacimiento de un ser. ¿Puede haber paralelismos entre lo ocurrido hace 200 años y lo que ocurre tal día como hoy en el presente en Venezuela? Bueno, sí, es que hay una consigna que dice la lucha sigue. Y efectivamente, la soberanía y la independencia no se ganan una vez porque se las proclaman o se firmen. Cada día se pierde y se gana. Es una batalla perpetua. Eso es como la vida. La vida vive defendiéndose de una cantidad de agresores externos. Cuando un cuerpo pierde la capacidad de defenderse es la muerte. Se disuelve. Entonces, nosotros estamos hasta ahora más o menos victoriosamente en una batalla ininterrumpida por nuestra soberanía que es la existencia de la república. Es la posibilidad de que nos gobernemos con nuestras propias autoridades elegidas. Nos rijamos por nuestras propias leyes. Y que las controversias sobre la aplicación de las leyes sean decididas por nuestros tribunales y no por tribunales foráneos. Usted ha hablado un poco sobre esta variable y me parece interesante abordarla. Porque estamos ahorita inmersos en una lucha política bastante encarnizada. Ya llevamos más de 20 años de revolución en este plan. Y obviamente uno escucha a veces críticas que son un poco superficiales. Dicen por lo menos, bueno, es que Chávez y Maduro nos han puesto a pelear con los países desarrollados. En un ambiente de conflictividad. Antes estábamos mejor. Esto nunca se había vivido en Venezuela. Y es una crítica vacía porque si uno se retrotrae a lo ocurrido hace 200 años. Bolívar no era precisamente el ser más querido por Estados Unidos en Europa. Venezuela no era un país muy popular en Europa y en los países desarrollados. Y obviamente muchas cosas que estamos viviendo en el presente, como el bloqueo y la guerra económica contra nuestra Venezuela, le tocó también hace 200 años a Bolívar y a los libertadores sufrirlas en carne propia de una forma mucho más fuerte cuando ocurrió el proceso de liberación de Venezuela. Inclusive en esa época se escuchaban comentarios como que Bolívar era el diablo, Bolívar era loco, porque vivíamos muy felices con los españoles y él nos puso en guerra con el imperio español de forma injustificada. O sea, algo que para mí, de forma subjetiva, me parece muy parecido a muchas de las cosas que se dicen ahorita contra la revolución bolivariana. ¿Pero qué dice usted como historiador? Mira, un elemento a tener en cuenta, para que hagas el paralelismo, España era en ese momento el mayor imperio de la Tierra. Ese desafío que estaba... Nunca se ponía el sol. Sí, nunca se ponía el sol. En ese momento, Inglaterra no había conquistado la India. Se habían independizado las 13 colonias de Estados Unidos, que eran además un modesto territorio. Y demás, no había un imperio de la extensión y la riqueza y la fortaleza del imperio español. Este, imagínate tú, era toda Sudamérica, toda Centroamérica, una parte de lo que ahora es Norteamérica, muy importante. Todo eso que es ahora Texas, California, Nevada, Nuevo México, Colorado, etc. Eso era parte del imperio español, más las Filipinas. Entonces, dominaba el Pacífico. Entonces, ese desafío que lanza primero Bolívar en la Junta Patriótica, inmediatamente después la Junta, es contra el más grande imperio de la Tierra en ese momento, y quizá el más grande que había existido, tenía una extensión mucho mayor a lo que fue el imperio romano, pongamos por caso, y los grandes imperios asiáticos. Entonces, hay que ver lo que significaba ese desafío desde una aldea como era Caracas en esa época, unos 30 mil habitantes, la desproporción, y además la valentía, el coraje y la claridad ideológica para mantener ese desafío contra la primera potencia, lo que había sido la primera potencia del planeta, hacerla triunfar y mantenerlo hasta hoy con todos los vaivenes y los golpes del caso. Entonces, eso es trascendente. Ahora bien, tomando en cuenta esta línea de análisis que estamos esbozando de forma muy simplificada por temas de tiempo, pero sin lugar a dudas válidas, de un paralelismo entre el pasado y el presente, ¿cómo evitar que se repita la tragedia de Bolívar? Un Bolívar en Santa Marta, excluido de su país, y que vio mucha de su potencia diluida entre una oligarquía que adormeció lo que fue el fuego de la lucha. O sea, ¿cómo evitar que ese riesgo se materialice en el presente con la lucha que inició Chávez y que obviamente ha generado mucha oposición de los sectores de derecho y los sectores reaccionarios apoyados por el extranjero? Mira, hay dos cosas a tener en cuenta en las acciones de la época. Casi siempre la oportunidad de los pueblos emergentes viene cuando hay un conflicto entre las grandes potencias del momento. En ese momento están en una batalla mortal Inglaterra y Francia. Como subproducto de eso hay una ocupación temporaria de España por Francia. Y en virtud de eso es que pueden emerger nuestras independencias y empezar la lucha por su existencia. Entonces, el primer elemento es ese. En segundo lugar, la unidad. En realidad Bolívar cumplió una hazaña de liberar un territorio mayor que el que tenía Europa en esa época. Y gracias a que logró la unidad, él antes de una de las batallas decía para nosotros la patria es América. Ahora, lamentablemente, una vez que está ya prácticamente culminada esa independencia, las oligarquías locales hacen una terrible conspiración en dos elementos para acabar con los resultados sociales en la independencia. Bolívar comenzó a liberar a los esclavos, no desde 1816, como se dice, que fue por la promesa Petión, es cierto. Eso existió. Pero el año 14 ya Bolívar había empezado la libertad de los esclavos empezando por los de su propia familia. Pero además de eso, entonces las oligarquías, bueno, postergaron la liberación de los esclavos. Y Bolívar había hecho la confiscación de todos los bienes de los realistas para pagar a los soldados que habían hecho la independencia. Y las oligarquías hicieron una estafa histórica. Les repartieron unos títulos, pero que no eran, no transferibles. Y entonces retrasaron indefinidamente la entrega de esos títulos hasta que los que habían sido los autores verdaderos de la independencia, nuestros soldados, los vendieron por centavos. Bolívar decía, fácil era ver que esos títulos, al no ser transferibles, iban a ser transferidos con una pérdida terrible y la creación de una gran deuda para nuestra república. Entonces en ese sentido hubo una estafa histórica. Es decir, todos los que habían luchado por la independencia quedaron como estafados porque unos oligarcas les compraron a precio vil esos títulos que había ordenado repartir Bolívar. Y de ahí nació una nueva oligarquía terrateniente. Algunos historiadores dicen que con la independencia se instaura una república oligárquica. ¿Cómo evitar que eso se repita ahora en el presente con la revolución de Chávez? Bueno, el pueblo tiene que estar alerta. Es decir, porque siempre las oligarquías están trabajando, y es su lógica, por sus propios beneficios y por acaparar todos los privilegios. El pueblo tiene que estar alerta. Es decir, y ver en el momento en que se está desnivelando la redistribución del producto social. Entonces ponerle un coto a eso mediante sus órganos representativos, la presión social, etc. Entonces, pero es la gran... Y el segundo elemento fue cómo esas oligarquías locales, además de estafar a los pueblos que hicieron la independencia, se pelearon entre ellos para tener cada quien en su parcelita de poder y destruyeron Colombia. Lo que nosotros llamamos Colombia, Bolívar lo llamaba simplemente Colombia, que era lo que es ahora Venezuela, lo que es ahora Colombia, lo que es ahora Ecuador, y lo que es ahora también Panamá, que en ese tiempo formaba parte de Colombia. Pero además había el otro proyecto, era integrar a Perú y el Alto Perú, es decir, Bolivia. Fíjate, es una unidad enorme. Y la idea de ese bloque geopolítico era custodiar la clave del mundo, que era el canal que se iba a abrir en Panamá. Ya desde 1816 está Bolívar en la Carta Jamaica hablando de los canales que se trazarán por el Istmo. Y cuando está en Guayana, en el año 19, nombra una comisión para que estudie técnicamente la apertura del canal. Porque él decía, si en algún sitio se puede colocar la capital del mundo, es en Panamá. Fíjate, ese bloque geopolítico debía custodiar ese paso, que era la clave del comercio mundial. Sin embargo, por la división entre nuestras oligarquías, nuestros países se cesionaron, se cesionó Panamá y Colombia, y quedó ese paso magistral. Primero, bueno, bajo el control de Estados Unidos, y actualmente bajo un fuerte poderío de Estados Unidos, porque cualquier independencia que intente hacer Panamá, podría haber una nueva invasión. Para ir cerrando esta entrevista, a los venezolanos del presente, a quienes nos están viendo en este preciso momento, cuando son las 6.37 de la tarde del 5 de julio del año 2023, ¿puede el 5 de julio de hace 212 años dejarles una moraleja, dejarles un aprendizaje, dejarles un mensaje? Si es así, ¿cuál? Bueno, lo dice la misma acta, dice desde ahora en adelante, más o menos, dice, declaramos que somos independientes, que podemos darnos la forma de gobierno que nos parezca adecuada, sin injerencia de ninguna otra potencia extranjera. Eso tiene una vigencia total hasta el día de hoy. Y justamente todos los esfuerzos del imperio, de los imperios, son contra esa acta que se hizo en ese momento. Claro, en ese momento era limitado, los que fueron a ese congreso eran blancos, varones, y además propietarios. Es decir, era una especie de pequeños clubes propietarios, pero la independencia que ellos forjaron en ese momento, tiene cada vez más vigor a medida que es una independencia para la inmensa mayoría de la población, o para la totalidad de la población. Y hace 212 años habían venezolanos patriotas que luchaban por la independencia de Venezuela, y hoy también lo hay. También en el presente hay venezolanos que, como ocurrió en el pasado, no estaban muy de acuerdo con estas luchas libertarias, con estas luchas contra el imperialismo, y más aún en el presente. Una de las razones por las que la prensa internacional y de derecha pone a Nicolás Maduro como un monstruo es porque no traicionó a Chávez. Si Nicolás Maduro hubiese traicionado a Chávez, estaría ahorita abrazado en la Casa Blanca, estaría en Europa recibiendo condecoraciones, sería alabado por los medios de comunicación, las oligarquías lo tendrían en un pedestal, pero como Nicolás no se vendió, y sigue luchando por concretar las ideas de Chávez, de Chávez, bueno, está en esta confrontación directa, ¿no? Y esto ha ocasionado que haya muchos venezolanos que digan, bueno, pero Nicolás, ¿por qué hace eso? Venezuela más bien debería volver a salir con Estados Unidos, y debería abandonar esta agenda de lucha por la independencia, por la autodeterminación. ¿Qué le dirían a ustedes a esos venezolanos que piensan así todavía? Bueno, ya que estamos hablando del pasado histórico, fíjate, en esa reunión del Congreso que declaró la independencia, ese Congreso elegido, únicamente una persona se negó a suscribir el acta de independencia, un diputado maya, si mal no recuerdo, porque él decía que, bueno, eso no era la idea de sostener los derechos de Fernando VII, pero de resto todos, de una manera casi unánime, se pronunciaron por la independencia absoluta. Ahora, si hay que señalar que había, por ejemplo, la provincia de Coro, la provincia de Maracaibo, y la provincia de Guayana, no estuvieron de acuerdo con eso, y efectivamente después hubo serios combates, hasta ya en ese tiempo en la Primera República, un combate contra Coro, por esa situación. Entonces, ahí lo que habría es que, de nuevo, plantear, es necesaria la unidad, la unidad era, Bolívar estuvo todo el tiempo, desde ese célebre discurso de la, de la, ante la Junta Patriótica, él dijo, no es que haya dos congresos, si nosotros mismos somos, conocemos el daño que nos haría la división o la secesión, somos los primeros en defender la unidad. Y entonces dice, pero, y ahí sigue, 300 años de calma, no bastan, es decir, pongamos sin temor la primera piedra de la libertad americana, de la libertad suramericana, pero, este, entonces, bueno, efectivamente, los tiempos llaman por la unidad, siempre el adversario aprovecha las divisiones, y esas divisiones, por ejemplo, fueron las que hicieron que se perdiera la Primera República. Después, en el manifiesto de Cartagena, Bolívar enuncia toda la serie de causas, y entre ellas está esa división fratricida, no solo entre los realistas y los patriotas, sino entre los propios patriotas, había divisiones y eso facilitó la tarea del enemigo. Bien, ustedes lo escucharon en vivo y en directo, Luis Grito García, en nuestro programa 360, agradecidos con usted, profesor, por su presencia. Bueno, agradecido contigo y con la audiencia, pues. Esto no estaba previsto que nos paráramos, pero bueno, de esta forma vamos a corte en nuestro programa 360. Y el personal técnico que tiene que hacer frente a estos imprevistos como el que uno se pare cuando debíamos estar sentado. Excelente, profesor, agradecido. Esto es 360, ¿ya venimos? Ok.